Reseña petición de los mecenas de Patreon No olvides que tú también puedes apoyar al proyecto por medio de Patreon O volviéndote miembro del canal desde un dolarito Para ver este y otros videos una semana antes y a veces hasta más tiempo Perdón, también para tener los capítulos de Furro Funables un día antes de que salgan A veces dos también, perdón por la inconsistencia Good Omens es una serie de 2019 del servicio Amazon Prime Video Basada en una novela de 1990 Que narra de forma irónica y cínica La historia del mundo en sus supuestos 6.000 años de existencia Desde el punto de vista de un demonio, Crowley Y de su amigo Ángel Azafiel Interpretados por David Tennant y Michael Sheen respectivamente Es una serie inglesa que se ubica en Inglaterra Que nos narra como el plan mayor del cielo es ya traer el apocalipsis para que el mundo se vaya a la chucha Como desde un principio se planeó Pues cuando lo crearon pensaron en que solamente debía durar 6.000 años Los demonios por su parte que son una bola de monos que huelen feo y andan ahí en unas cuevas Pues también tienen sus propios intereses para que esto ocurra de una u otra manera La cosa es que Crowley a quien se le encomendó traer al niño que sería el anticristo Metió un poquito la pata por la persona en quien confió para realizar este cambio de niños De tal manera que el niño no acaba exactamente con la familia que querían Así es, desatando esto que en el momento del apocalipsis las cosas se vayan un poquito a la chucha Por no tener el control que querían sobre el asunto Los dos personajes principales tienen una relación bastante cercana de amistad Que ha durado 6.000 años de una u otra manera Y la serie es bastante incisiva y estaba reiterativa a veces con su comicidad La burla a la iglesia y a que estos dos sujetos parecen tener una especie de relación homosexual La serie conforme a Maza se va poniendo más extraña Y se sale hasta de control el asunto del apocalipsis y empiezan a ocurrir cosas Y a veces incluso su sentido del ridículo se va un poquito de proporción Explicando bastantes hechos históricos y cosas como la existencia de los dinosaurios Y como la religión históricamente ha negado su validez Con burlas de una manera ácida Sobre cómo es que podrían encajar ciencia, religión y otro tipo de cosas No es muy larga, realmente en un principio no me enganchó nada Pero tras un par de capítulos me metí bastante Y no es que sea la serie que más vaya a recordar Pero bastantes cosas de su humor como que me encajaron mucho Porque como saben yo creo en todas esas güeyas sobrenaturales Y no soy el, ay durime vamos a la iglesia todas las semanas Pero también tengo ciertas nociones de etología Y pues resulta gracioso el cómo hacen burla de esto Del asunto del cielo, el infierno Si aparecen cosas de la cultura popular Como los clientes del apocalipsis y esto Que si bien son referentes bíblicos están abordados más desde el lado de cómo se les ha visto Históricamente por los medios O sea literal jinetes y todo eso No es que realmente esta vez les quisiera traer una recomendación como tal Solo quería hablar de esta serie desde que la vi Porque los dos personajes principales realmente me agradaron mucho Sumado al humor Hace que pues por lo menos valida la pena hablarles en esta reseña pequeñita Porque esta va a durar menos que las que suelo hacer Así que pues ahora a seguir con las comisiones Porque trabajo muy duro como un esclavo Como un esclavo Ay de vuelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!